Oración a Jesús para pedir la sanación de un enfermo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Mi buen Jesús, te alabo y adoro, te amo con todo mi corazón y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz Acudo ante ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado y que todo lo ves, todo lo sabes y nunca nos abandonas Tú que concedes vida en abundancia y eres médico verdadero y dador de salud Tú que eres el buen pastor y cuidas de tu rebaño Te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a este ser querido que tanto padece por su enfermedad Apelo a tu infinito amor, a tu bondad y clemencia Y solicito la gracia de la salud para Dulcísimo Jesús, que dijisteis, yo soy la resurrección y la vida Que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades Curabas las dolencias y males de cuantos se te acercaban A ti acudo, lleno de esperanza, lleno de seguridad Para implorar de tu sagrado y divino corazón La sanación de Jesús bendito por tu inmensa potestad Por la intercesión de tu Santísima Madre La bienaventurada siempre Virgen María Que es salud de los enfermos y consuelo de los afligidos Solicito que alivies y atiendas en la presente enfermedad a tu siervo Si es conveniente para su bien espiritual y el de mi alma Señor Jesús Que al funcionario real que te decía Venid Señor antes de que mi hijo muera Le respondisteis Vete Tu hijo vive Te pido con todo mi ser Que cures con tu poder Señor a Señor Jesús compasivo Que al ciego de Jericó Que sentado junto al camino Te decía en alta voz Jesús Hijo de David Ten piedad de mi Le respondiste Recupera tu vista Recupera tu vista Tu fe te ha salvado Y al momento pudo ver Te pido con toda mi fe Señor Devuélvele la salud a Señor Jesús Que diciendo Quiero Sé limpio Limpiaste al leproso Que te decía suplicante Señor Si quieres puedes limpiarme Te pido Señor Que limpies a Señor Jesús Que librasteis al mudo Poseído del demonio Y luego Él que antes era mudo Habló elocuente a las turbas Te suplico Extiendas tu milagrosa mano Y sanes a Señor Jesús Que sanaste al enfermo Que llevaba 38 años En su enfermedad Junto a la piscina De las ovejas Diciéndole Levántate Toma tu camilla Y anda Y anduvo Te ruego Señor Cúralo Señor Jesús Todo bondad Y misericordia Que delante El hijo muerto De la viuda de Nahín Enternecido Dijiste a la madre No llores Y tocando el féretro Añadiste Joven A ti te digo Levántate Entregándolo Luego vivo A su madre Señor Te suplico Haz un milagro Y restituye La salud A Señor Jesús Que dijisteis Bienaventurados Los que lloran Porque ellos Serán consolados Dale el consuelo Y alivio Que precisa En su dolor A Señor Jesús Que dijisteis En verdad En verdad Te digo Cuanto pidierais Al padre En mi nombre Os lo dará Apiádate De tu siervo Y cura su cuerpo Llénalo de bendiciones Y no lo abandones Recurro a ti Con toda humildad Y lleno de confianza Para que lo ayudes A vencer Su enfermedad Aparta Todo sufrimiento Y dolor De su cuerpo Y devuélvele La salud perdida Que tanto Necesita Ognipotente Ognipotente Y sempiterno Dios Eterna salud De los que creen Escúchanos en bien De tus siervos Enfermos Por quienes Imploramos El auxilio De tu misericordia A fin de que Recobrada la salud Te den en tu iglesia Ferviente acción De gracias Por Cristo Nuestro Señor Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Los invito A que me sigan En Facebook Como Vidas de Santos Y se unan Al grupo De oración Vidas de Santos En el cual Estaremos orando Por todas las peticiones Que nos hagan llegar Os espero Un fuerte abrazo Y recuerda Que Dios te bendice Que Dios te bendice Gracias por ver el video